Estás necesitando detergente de ropa y vives en el estado de Washington, Maryland, Virginia o Delaware, corre y busca la tienda de Cefoy, ya que tenemos una buenísima promoción. La promoción comenzó hoy viernes 2 de agosto y tendremos hasta el 8 de agosto para poder aprovechar estas ofertas que tenemos en la tienda. Los productos de Thai que su precio regular es de 15 dólares con 49 centavos los tenemos a precio de oferta a 12 dólares con 99 centavos. ¿Qué hace mejor lo que es esta oferta? Que en la aplicación de Cefoy si no tienen la aplicación descarguenla en su teléfono, es completamente gratis. Creen una cuenta con su nombre, número de teléfono y correo electrónico. Vamos a encontrar los siguientes cupones. Vamos a darle clip a lo que son estos cupones. Al de 9 dólares con 99 para que nos lo cobren a 9 dólares, ya que es el especial de la semana. Adicional, tenemos dos cupones de 3 dólares en la aplicación. Usualmente esos cupones, uno es manufacturero y el otro, al parecer, es un cupón de la tienda. Así que los dos cupones se están descontando. Si nosotros hacemos la matemática para estos productos, nos quedará de la siguiente manera. A 9 dólares con 99 centavos, 9.99 menos uno de tres y el otro de tres, vamos a estar pagando 3 dólares con 99 centavos por estos recipientes de 84 onzas o 59 lavadas. Pueden elegir el que ustedes gusten para que puedan aprovechar este límite de uno por cuenta, ¿ok? Para que puedan aprovechar video completo, más ofertas y videos en mi canal en YouTube. Me encuentran como Gladys Cupones. Suscríbanse, es completamente gratis. Y compartan con familiares y amigos para que también puedan aprovechar. Bye, bye.